Bueno, sí, me he perdido, he hecho una larga pausa. Así que, desde luego, don Gil de Albornoz no es carrillo. Esto se le añade para halagar a los carrillos de Albornoz. Y dice José Guillermo García Valdecasas que en esa edición de la Real Academia de la Historia, que erróneamente recoge la vida de don Gil de Juan Ginés de Sepúlveda como de don Gil Carrillo de Albornoz, dice, en esa edición parece inspirarse el saludo de su santidad Juan Pablo II, dirigido al colegio, 10 de mayo de 2002, cuando dice, Gil Álvarez Carrillo de Albornoz, hace una pausa, sufrió la persecución del rey Pedro I de Castilla el Cruel y tuvo que huir a Francia. Y añade, la persecución es regalo de Sepúlveda y de sus editores matritenses El Carrillo. Es decir, Sepúlveda, muy correctamente, muy correctamente habla de lo que realmente hubo, la persecución por parte del rey de Castilla. Lo del Carrillo lo pone, por así decirlo, el Estado, no propiamente porque la Real Academia, a pesar de ser real, como el Real Colegio de España, no es una institución estatal. Tiene un estipendio del Estado, pero no forma parte del organigrama del Estado. Y esto, desde luego, es algo que va a sentar mal a muchos, que el mismísimo Papa, San Juan Pablo II, no obvie este hecho. Que el Colegio de España, el Real Colegio de España, no sólo no lo fundó la Corona de Castilla, como ahora insiste el diario El País y todo el gobierno, diciendo que los derechos del Colegio de España pasan al Estado, porque lo fundó la Corona de Castilla. Nada más lejos, nada más lejos. Es que, repito, don Gildal Bornoz, el fundador del Colegio, sufrió la persecución del rey Pedro I de Castilla, el cruel, y tuvo que ir a Francia. Y fundó el Colegio en Bolonia con su propio capital, una fundación enteramente privada por un cardenal que lo funda con su propio dinero. Yo no entiendo cómo Miguel Ángel Aguilar, primero a título personal, porque eso fue una campaña suya, no vamos a entrar en los motivos. Es cierto que en aquel momento quería fundar su propio periódico y andaba buscando fondos. No sabemos por qué prestó su firma a un texto que, evidentemente, recogía las palabras de... un ministro, un exministro, no de la Corona, sino del régimen anterior, un ministro bastante señalado, además de justicia y, por supuesto, reclamado por Argentina. Pero bueno, no sé por qué hizo eso a título personal, pero luego, andando el tiempo, el país ya lo ha adoptado, ha adoptado vituperar al Colegio de España y mentir, diciendo que pertenece al Estado. Y buscar cualquier motivo de insulto, de injuria contra el colegio, lo ha adoptado como línea editorial. Lo ha adoptado como línea editorial y hay muchos artículos en ese sentido, generalmente encargados a los periodistas que habitualmente escriben artículos denigratorios con léxico irrespetuoso, con un tono doctrinal y excátedra, cuando yo estoy seguro de que la mayoría de estos periodistas, y yo creo que el propio Miguel Ángel Aguilar, se habrán enterado de la existencia del Colegio de España cuando les han dicho que tenían que escribir en determinado sentido. El Colegio de España no lo fundó la corona de Castilla, todo lo contrario, el país dice lo opuesto, y me extraña que la Fundación Carlos de Amberes, tengo aquí la página de la Fundación Carlos de Amberes, que era la real diputación de San Andrés de los Flamencos, el Hospital de San Andrés de los Flamencos, fundado en 1594 por un particular, Carlos de Amberes, que con su propio capital en España funda una institución para atender a los, bueno, no solo a los flamencos, a los necesitados de cualquiera de las 17 provincias, y es una institución que mantiene esa compañía tan curiosa que es la de las Guardias Balonas, a las que pertenece el personaje de Fanford en esa novela tan querida por nuestro rector García Valdecasas, el manuscrito encontrado en Zaragoza. Una institución que, bueno, en todas partes consta como privada, a pesar de que sus patronos son, bueno, el caso es que el patrono de, el regio patronato, que es una figura de derecho canónico del Real Colegio de España, lo ostenta, el patronazgo lo ostenta el rey de España, el patronazgo de la Fundación Carlos de Amberes lo ostenta, los reyes de España, rey y reina, los reyes de los belgas, y creo que también el gran duque de Luxemburgo, todos están ahí, y varios ministerios, todo el cuerpo del Estado, y a nadie se le ocurre decir que es una institución, como se ha dicho el Colegio de España, originalmente privada, es como lo de un soldado romano te violó, bueno, al principio sí, es una institución privada, bueno, al principio sí, y al final también, como la institución Carlos de Amberes, como la Fundación Carlos de Amberes. Entonces, lo que pasa es que hay algo que permite a Miguel Ángel Aguilar entender mejor el carácter privado de la institución de la Fundación Carlos de Amberes, y es que a él le han dado la presidencia de la Fundación Carlos de Amberes, entonces puede existir, y ahí están varios ministros haciendo lo que quieren, dando órdenes, y entonces eso puede existir, si lo mangonean ellos puede existir, si permanece independiente y fiel a sus estatutos y a la intención de su fundador, no, entonces hay que absorberlo. Yo entiendo que en un principio la intención de estos colegiales que estaban en la conjura era lograr algo parecido, porque propusieron ideas en esa línea, algo parecido a la Fundación Carlos de Amberes. Es decir, es que proponían, evidentemente nos revelamos, nos pareció un ultraje, un sinsentido, proponían que el rector no fuera un colegial, que es algo que en toda la historia, en los colegios, los rectores, por supuesto que tienen que ser colegiales, y son los colegiales los que elegían, no tenía ningún sentido, pero claro, tenía este sentido, querían que el rector fuera un alto directivo, hablaban de un contrato de alta dirección, bueno, ese es el sentido, y viendo que los colegiales se opusieron, entiendo que es cuando el Estado dijo, no, absorción absoluta, como la obra pía, viendo que no podía ser un modelo como la Fundación Carlos de Amberes, en la que meter a Miguel Ángel Aguilar o alguien parecido, decidieron, absorción absoluta, como la obra pía, que se comieron, el Estado se comió, el Estado no, el Ministerio de Asuntos Exteriores se lo comió. Entonces, una fundación antigua, de 1594, como es San Andrés de los Flamencos, ahora Carlos de Amberes, puede existir si ellos la controlan. Si no, se le forma una campaña de injurias y de denigración y de escarnio en la prensa, vamos, en la prensa que lo consiente, en la prensa que pone su pluma a ese servicio, se dice que es anticonstitucional, que es franquista, paradójicamente, porque los intereses que querían meter a ese dinosaurio, que es el Estado, para favorecer unos deseos de conjura tradicional, de ser el rector en lugar del rector, quienes meten a ese dinosaurio que es el Estado, desde luego, en fin, esos son precisamente los que más tienen del régimen anterior. Bueno, pues creo que está bastante claro. Cuando se lee en el país todos esos insultos al Colegio de España y no se leen iguales calificativos para la Fundación Carlos de Amberes, es porque la Fundación Carlos de Amberes sí han logrado controlarla. Tampoco se habla de la obra vía, porque eso ya está consumido, ya está disuelto, ya está disuelto en ese patrimonio que dijo García Margallo que iba a averiguar cuánto dinero se gastaba en el exterior, cuántos edificios había dependientes del exterior, y luego dijo que no se sabe, que no se puede saber. Y así estamos, todavía no sabemos lo que se gasta en el exterior, ni quién lo usa, ni quién lo gasta, ni cuánto dinero da. Así que creo que está bastante claro por qué a pesar de que el Papa se equivocara por culpa de la Real Academia, por culpa de la Real Academia, en el apellido de Don Gilde Albornoz, aunque se equivocara en eso, estaba muy cierto en la historia del colegio, lo fundó alguien que huía de la Corona de Castilla, no lo fundó la Corona de Castilla. Aunque esto sea patente para todos, se entiende por qué hay prensa que insiste en predicar y pregonar lo contrario. Totalmente lo contrario. Bueno, creo que ha quedado bastante claro que Don Gil no se llamaba Carrillo. Y si la Real Academia tiene errores de conocimiento acerca de la historia del Real Colegio de España, y si la Santa Sede también incurre en errores históricos como este, porque evidentemente las fuentes son claras, Ginés de Sepúlvera no lo llama, Juan Ginés de Sepúlvera no lo llama Carrillo, por supuesto, ni Garzoni. Si la Real Academia de la Historia y la Santa Sede pueden cometer errores acerca de la historia del colegio, que no podrá cometer, que atrocidades no podrá cometer un periodista al que le han dado un papel, decir que te tienes que meter con el Colegio de España, que tienes que decir que son machistas, a pesar de que hay una fundación especial en la institución albornociana para mujeres, que son franquistas, a pesar de que el texto firmado por Miguel Ángel Aguilar contenía palabras, discursos, de un colegial interesado en esa conjura, que fue, no ministro de la corona, ya lo digo, sino del reino de España, que no tenía un rey, sino un caudillo, el más ministro de justicia, por eso si alguien... no, de industria, no, no, el ministerio del que dependía la represión y las penas de muerte. Bueno, es curiosa, es muy curiosa la deriva de la realidad, más allá de la ideología que se puede suponer a un periódico. Bueno, pues, esa es la realidad que tan bien refleja, que tan maravillosamente... Bueno, es que, claro, puede ser que no sea insincero Juan Ginés de Sepúlveda, y aún admirando los datos que, por supuesto, usa, puede ser que sea sincero al decir que su estilo no le gustaba, aunque a José Guillermo García Valdecasas le guste y le parezca canto llano, pero puede ser que precisamente a un renacentista como Juan Ginés de Sepúlveda, el canto llano le parezca una miseria y él prefiera, lo que dice aquí, claro, con el símil musical, él prefiera una polifonía y ha intentado hacer, claro, sí, una historia más polifónica. En defecto de que realmente sea simplemente eso, que la prosa le parezca poco renacentista y, en fin, quiera ser más gongorino, en defecto de eso, la hipótesis de José Guillermo García Valdecasas es... es esta. Dije al comienzo que don Alonso Carrillo de Albornoz al promover la biografía de don Gil tuvo una idea en principio encomiable. Ahora bien, encomendarla a Garzoni fue una... encomendarla a Garzoni fue torpeza mayúscula. Muy tonto estuvo el obispo abulense si no advirtió el agravio, y este sería el origen de esta conjura, que nada tiene que ver con la actual, de muy, muy diverso signo, si no advirtió el agravio que le hacía al colegio. Por entonces, el primado español en la enseñanza del buen latín lo ostentaba un bolonio, nebrija. Y no hace falta ir tan lejos. El mismo año de 1498, en que el sedicente patrono encarga la redacción del libro Algaleno Boloñés, la Universidad de Bolonia confía varias cátedras a miembros de la colegiatura, la de Cánones a Antonio de Burgos, la de Astronomía a Diego de Mena, dos de Filosofía a Cristóbal de Contreras y Juan de Montesdoca. Al año siguiente, enseñará Cánones Juan Soto, Filosofía al teólogo y médico Pedro de Almonte. De un colegio así, el insensato obispo supone que sólo sirve para acarreo de materiales históricos, no para redactar la vida de su fundador. Por tal modo, contradice su prestigio académico y lo deshonra. Imaginemos la maledicencia. Mira los aviondos de los españoles tanto darse humos y luego tienen que pagar a un extraño para que les escriba la historia sacada de sus documentos. Claro que los colegiales no podían admitirlo. Habla de los colegiales. No de Juan Ginés de Sepúlveda, que bueno, aquí se ve en un deber de... Bueno, hemos dicho que a Sepúlveda no le pagaron los indianos, no fue una pluma mercenaria, pero esta situación que sí es histórica, que dice que una historia excelentemente escrita no es buena, esto sí es real. Y aquí José Guillermo García Valdecasas está intentando explicarlo con ese sentimiento de agravio que tenía la colegiatura y que había que tapar. Años después, dice García Valdecasas, se le suma un escritor latino excelente. No son pocos, ni de poca monta, quienes le piden que redacte él la huita a Eguidi. Por ejemplo, allí está Fortun García de Arteaga y Ercilla, colegial, con obras ya impresas en varios países y después consejero de Carlos V. A instancias de todos, el cuatro veces doctor Juan Ginés de Sepúlveda acepta sacrificarse en bien del instituto. Su cometido no comporta hallarle gajos, eso ya lo hizo Vivar. Y muy bien, además. Sino sustituir lo que se encargó Garzoni en oprobio del colegio. Los datos siguen siendo de Vivar. Va a cambiar la prosa. Sigue García Valdecasas, diremos al mundo que su tarea nos parece harto mediocre y hemos decidido hacerla bien en casa. Esa es la mentira de los colegiales a la que se presta Juan Ginés de Sepúlveda por honor de la casa. Que por cierto, bueno, en cuanto a... Esto sería una falsificación histórica. Otra que le supone José Guillermo García a Valdecasas a Sepúlveda o al mundo de Sepúlveda es haber puesto almenas almenas jibelinas partidarias del poder imperial claro, lógico, en Sepúlveda en una fundación en un estado pontificio hecha por un cardenal que además ha traído el papado a Roma. Es decir, irían bien almenas huelfas no jibelinas pero claro, ven esas almenas del muro exterior un deseo imperial que concuerda plenamente con el espíritu intelectual y con el mundo de Juan Ginés de Sepúlveda. Concluye García Valdecasas de suerte que lo de Sepúlveda no fue plagio ni hurto sino remedio de un desdoro colegial y aunque a desgana produjo un libro brillante que haría célebre el nombre de Don Gil en toda Europa además su primer libro su primera obra bien conocida su primera obra tanto la vida como la descripción del colegio. Entonces ¿por qué se silencia el de Vivar y se atribuye a un genérico plantel de colegiales la fatiga suma de reunir los datos? Pues quizá por todo lo contrario de lo que sospeché en su remoto día por respeto al digno hombre de iglesia ponerlo cual servil empleado de un obispo para fatigas de acarreo documental pudo parecerles imagen poco honrosa es decir evitan que la gente piense que Juan Ginés de Sepúlveda ha estado de zangandillo de un obispo ahí buscando datos que además era una tarea que ya estaba hecha y se finge que lo han hecho a los colegiales que no lo han hecho bueno en todo caso es una mentira y como decía García Valdecasas Dios Padre no necesita de nuestras mentiras pero él intenta entender y penetrar el sentido de la honra de aquellos hombres de otro tiempo nótese que tampoco mientan al obispo comitente si hubo error en asumir su encargo y confiarle el fruto al bolognese Garzoni acháquese al común de los bolognios aquí la culpa se diluye entre los colegiales coetáneos gran lección de elegancia entenderlo así es solo hipótesis en cambio no lo es que este colegio siempre miró por la honra de los suyos quién sabe si ese instinto no me induce a salir en defensa de Sepúlveda bueno en realidad Sepúlveda no necesita no necesita una cofradía una fratría un sentimiento de hermandad o de familia para ser defendido aunque este hecho este pasaje en concreto de la historia de Sepúlveda es bastante oscuro y es un pasaje realmente oscuro no como no como el supuesto pago que le hicieron los indianos los encomenderos para defender su causa que eso es una calumnia eso es una mentira y de hecho el dinero o los regalos llegan al final pero después de 10 años eso no es no es un pago no es un contrato es una es una compensación ni siquiera un agradecimiento es una compensación por el olvido en que se tenía su libro y sus esfuerzos desde luego a pesar de ser en un principio radicalmente diametralmente opuesto a a lo que se consideraba que defendía Sepúlveda pero en realidad no tanto es decir a Sepúlveda se lo considera un hombre arcaico es que no lo es no lo es o un hombre intransigente intolerante no lo es no lo es es un hombre enormemente erudito y ahí desde luego tiene la admiración de Erasmo de García Valdecasas y de cualquiera en la tierra de los filósofos en el mundo de los filósofos no en el mundo de las opiniones de las opiniones vulgares no se entienda no se entienda que aquí García Valdecasas está diciendo que defiende a Sepúlveda en general por ser de su casa y porque él mira por la honra del colegio sino que defiende a Sepúlveda en este pasaje en concreto en este en este en este agujero negro que hay en su biografía que dice que una historia está mal y está perfectamente y además la aprovecha está mintiendo y bueno intenta entender cuál es el motivo de esa mentira es una especie de pacto de familia de pacto de honor desde luego discutible desde luego discutible aún así reconoce García Valdecasas que le queda un libro en una prosa polifónica superferolítica así un poco superferolítica pero precursora de Góngora etcétera ya que hablo de este mundo de los filósofos que no tiene nada que ver con los prejuicios vulgares y bueno digamos que digamos que aquí sí que la pluma de de Juan Ginés de Sepúlveda no actuó libremente actuó con la presión de una familia de la familia de los colegiales que en fin pero tampoco tampoco mintió él dice que la obra estaba en mal estilo a él le puede parecer en mal estilo y que le cambió el estilo y eso fue lo que hizo no mintió en ese sentido pero ya que hablo de ese de este mundo de los filósofos en el que tienen cabida Cayetano Erasmo Sepúlveda al mismo tiempo y sin que haya guerra entre ellos y no hay sitio para figuras exaltadas y fanáticas como Erasmo y en menor medida porque era desde luego menos fanático Las Casas quisiera corregirme a propósito de lo que he dicho acerca del antisemitismo acerca del antisemitismo que no existía antisemitismo en esta bueno en el mundo de los filósofos por supuesto que no pero en el mundo popular sí y Lutero por supuesto presagia plenamente el antisemitismo moderno y también quienes en España hablan de pureza de sangre es un concepto plenamente racista y que no tiene que ver con la conversión no lo lava el agua del bautismo quienes hablan de limpieza de sangre quienes hablan de limpieza de sangre están hablando en términos racistas perfectamente análogos al antisemitismo del siglo XIX que por cierto contribuyó mucho a la creación del antisemitismo del siglo XIX disraelí disraelí algunos autores judíos tuvieron mucha culpa de la configuración en el imaginario del antisemitismo moderno al igual que quienes han creado la leyenda negra española han sido españoles han sido en primer lugar Fray Bartolomé de las Casas y después de modo eminente Antonio Pérez han sido españoles los que han creado la leyenda negra española y han sido judíos los que han imaginado la leyenda negra antijudaica antisemita del siglo XIX disraelí por ejemplo con su novela bueno pues en el mundo de los filósofos no existe ese antisemitismo vulgar de me da igual que sea que sea converso si es hijo de judío los hijos de judíos vale que vedo que vedo a pesar de ser un hombre muy culto que lee a justo olipsio y que lee al señor de montaña que lee griego que lee latín a pesar de eso tiene unos prejuicios completamente vulgares y populares contra los judíos los homosexuales los pelirrojos los negros los es racista es racista eso es el antisemitismo actual está en el pasado pero en el vulgo y en los prejuicios vulgares admitidos por los hombres cultos pero no está en el mundo de los filósofos ya lo digo en el mundo de los grandes pensadores de la gente razonable de los estudiosos como Erasmo o Sepúlveda y a propósito de esto quería leer de a propósito de este supuesto antisemitismo quería leer unos pasajes de la apología por el demócrates alter bueno vale si leeré leeré todo lo que se refiere todo lo que se refiere a los judíos empezaba hablando de tenía la parte señalada pero bueno que habla de la conversión forzosa durante tiempo de los visigodos de los judíos y lo valora de mejor o peor ah bueno sí aquí está aquí está supongo que es esto porque habla del concilio de no no esto es tiempo de donato perdón carta de Vicente aquí está si se buto sí lo voy a leer todo para que se vea hasta qué punto hay un hay un prejuicio contra Sepúlveda si se buto rey de España que obligó a los judíos a hacerse cristianos aplicó la fuerza a sus súbditos y sin embargo no por ello fue aprobado su acción sin embargo no por ello fue aprobada su acción pues tal fuerza compeliendo simple y directamente al cristianismo se tiene por inútil pues no puede obligar la voluntad y crea forzosamente relapsos pero apartar del mal como hace la ley de Constantino es gran beneficio y cosa que estamos obligados a hacer si podemos a todos los hombres en tanto que prójimos por ley natural y divina o sea no acepta la conversión forzosa que es derecho hispánico no acepta la conversión hubo varias claro pero bueno sobre todo la de Sisebuto no acepta del fuero juzgo la conversión forzosa de los judíos que ordenó el rey Sisebuto también algún otro rey disigodo porque eso solo sirve para crear apostatas que vuelvan a la y que estén bautizados pero vuelvan a su antigua religión para que se sienten naturalmente ligados pues y esto es una cita Dios encargó a cada uno de su prójimo cita que considera de ley natural aunque desde luego Sepulveda hace muchas trampas con la ley natural él dice que se puede hacer guerra a todos aquellos que no cumplan la ley natural pero claro la ley natural con la ley natural hace bastantes trampas porque lejos de reducirla a principios esenciales le identifica con los diez mandamientos y considera una violación de la ley natural por la que ya se puede hacer guerra una violación de un solo mandamiento de un aspecto de un mandamiento o de una interpretación de un mandamiento porque claro el sexto mandamiento literalmente literalmente veda el sexto mandamiento nuestro porque los anglicanos tienen otro orden la biblia del rey Jacobo tiene otro orden bueno el sexto mandamiento nuestro veda el adulterio el adulterio pero ya él interpreta no y también la sodomía cualquier acto impuro e inmoral entonces según Sepulveda se puede hacer guerra a los indios porque son sodomitas porque practican la homosexualidad ya con eso están violando la ley natural y podemos invadirlos y quedarnos con su reino eso es un trampear un poco esta es la razón o sea Dios encargó a cada uno de su prójimo esta es la razón según la parábola del banquete y la doctrina de San Ambrosio San Gregorio y San Agustín para empujar a los paganos a que entren en el convite de Cristo directamente meter a la gente en el cielo por la fuerza primero para que sean sujetos al imperio de los cristianos los que no lo son si podemos hacerlo sin daño grave segundo para que de acuerdo con la ley de Constantino se les prohíba el culto de los ídolos y todos los ritos paganos y se quiten todos los impedimentos que puedan estorbar la predicación adoctrinado por estas razones Santo Tomás niega que hayan de tolerarse los ritos de los infieles salvo los de los judíos recurre Santo Tomás y recuerda que Santo Tomás dice que los cultos idolátricos los cultos de los infieles no hay por qué tolerarlos los de los judíos sí los rituales de los judíos y el culto de los judíos sí hay que tolerarlo y Juan Ginés de Sepúlveda se hace eco de este principio de esta máxima de Santo Tomás a los judíos sí hay que tolerarlos aunque alguna vez dice fueron tolerados por la iglesia se refiere a los paganos a los idolátricos cuando los judíos está claro que hay que respetarlos y en Roma el Papa protege a los judíos es España por culpa del antisemitismo popular para los judíos se refiere a los judíos y en Roma